Mi compañera Judith, muy bien, acompaña, además me voy con ustedes, me voy con ustedes. Véjate, llégete, que tenemos a nuestro invitado de lujo, Hochi, Hochi. Qué placer para mí. Hochi, ¿qué haces por Miami? ¿Qué planes tienes? ¿Qué está pasando contigo? Mira, realmente yo me desenvuelvo más en lo que es el chiste. Mi trabajo básicamente en el humor es el chiste, hago shows de humor, ese tipo de actividades. Es decir, que tú vives el cuento. Literalmente vivo del cuento, créemelo. Entonces vengo con la gente de Sábado Gigante, Univisión, siempre tengo muy buenas relaciones. Pues si usted es número uno en República Dominicana, para que todo el mundo conozca a Hochi, Hochi, señores. ¿Pero quién no conoce a Hochi, Hochi? Gracias, muchas gracias. Hazme un chiste, Hochi. ¿Un chiste? No sé de... Lo que está de moda hoy en día. Un chiste, lo que está de moda con el señor, el viejo, que veo que fuñe. El viejo, que me molesta el dedo. Por ejemplo, de mujer caliente, hazme un cuento de mujer caliente. No sé, algo así. Bueno, sí, puede ser. ¿O de una vieja caliente? No, 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 o de una vieja caliente, te hago uno de una vieja caliente, me voy a parar, muchachos. Tú sabes que está viejita, señores, porque el tiempo va pasando, pero el gusto se queda. Lo que pasa es que hay veces que no tenemos quien nos ayude a quitárnoslo. Claro, claro. Y esta señora, gustosa todavía, tenía 15 años que ningún hombre le ponía la mano. Nadie, ni un dedo, y esa mujer iba caminando por el parque, y vino un ladroncito buen mozo, así como tú. Oye, con una pistola. Ah, no, como este, como este no pasa mucho en la mano. Y le dice a la señora, arriba de las manos, una pistola, y a la señora sube las manos, el ladrón se mete la pistola aquí, y comienza a rebuscarle a la señora. Y la señora comienza a acordarse. Le pusieron la mano, y la vieja caliente, y sigue el ladrón buscando, y dice la señora, ¡epa! Y el ladrón sigue buscando, y dice la señora, ¡eso! El mundo del ladrón se le pega y dice, señora, pero usted anda sin un centavo encima, y dice la vieja, pero sigue buscando que yo te mando un chequecito. ¿Algún chistecito de borracho? Que nunca falta el de borracho. De borracho, de borracho. Oye, Puchi, de borracho. De borracho, ¿le gustan a él? Sí, le encantan a todos. Déjame ver, de borracho. Un trajito, un trajito. Entonces, el director del zoológico le dice que no, que allá no hay nada que hacer. Y él dice, mira, yo hago lo que sea, que estoy pasando trabajo en mi casa. Y dice, mira, aquí lo único que hace falta es un gorila. Dice, pero yo soy feo, está bien, pero no es para tanto. Claro. Y dice, ¡ah, no! ¿Y tú pensó que le iban a meter en la jaula? Es un disfraz, es un disfraz que nos regaló Japón, es igualito un gorila. Tú te metes ahí, oye, yo hago lo que sea, oye, está el hombre disfrazado de gorila, y saltaba de una rama a la otra. Y todos los niños mirando, y él saltaba de una rama a la otra. En una que salta, se rompe la rama y cae sentado en la jaula del león. Cuando hace así, que mira, el león para arriba de él. Y comienza el tipo sentado, ¡no! ¡No, por favor! Y el león, ¡ah, por favor, sáquenme de aquí! Y el león, ¡ah, sáquenme de aquí! Yo no soy un gorila, esto es un disfraz. Y se oye una voz dentro del león que dice, ¡loco, cállate, que nos van a cancelar los dos! Yo estuve leyendo que el mes de mayo, escúchame esto, estuve leyendo que el mes de mayo es el mes mundial del orgasmo femenino. Y quisiera saber, Jochi Jochi, pudiera determinar poniéndole algunas caras de mujer. Yo quiero ponerte algunas caras de mujer, a ver si, tú sabes, a ver si están sintiendo placer, o si están sintiendo, o si están más bien sufriendo. Tírame la foto, quiero probar con Jochi, a ver si él puede... Vamos con la primera foto, a ver si es placer o sufriendo. ¿Qué te parece? No, esa está gozando. Está gozando. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Veamos la realidad. Ese está gozando. Nosotras como si... Está gozando. Próxima fotografía, a ver, está gozando, está sufriendo. No, 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 eso es un orgasmo de verdad. ¿Esa cara tú la has visto varias veces? ¿La has visto o no la cara de ese tipo de cara? No, sí, sí, lo he visto. Está gozando, dice Jochi. Pero no ponga esa rubia, sí. A ver, vamos a ver si está gozando. Sí. La pobre, yo creo que sí que tiene una mamografía, las mamografías son un poquito, ¿sabes? Que duelen, dolorosas, chicos. ¿Tenemos una más, tenemos una más, director? Ponga la foto, a ver. Vamos a ver. Ay, no, ay, no. Ya, ahí sí. No, no. Eso yo no lo puedo ni decir en televisión. Ay, señor director, yo creo que no debemos haber puesto esta foto. No, 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 no. ¿Están gozando? ¿Están gozando? Felipe, ¿qué estás haciendo? ¿Están gozando o no? Yo creo que están gozando. Están gozando. ¿Jochi, están gozando o están sufriendo? ¡Gozando! Qué rico tomar helado, como me gusta mi helado. Muy bien. Muy bien. Oye, es increíble, Jochi, que justo te haya tocado este programa, porque este programa es histórico. Lo hemos logrado como equipo de producción. Queremos transmitirlo al público. Los detalles los vamos a reservar por temor a la auditoría, tú sabes, porque 2.5 millones es una cifra que la verdad que va a hacer mover los glúteos a J-Lo. Yo sé, Judith, que tú vas a hacer la entrevista. Sí. Porque, señores... Perdóname, esta entrevista me toca a mí. Sí. Y es una noche muy especial. Muy especial. Porque tenemos aquí hoy en persona a J-Lo. 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 J-Lo.